El nuevo ritmo de los fríos Tormentos, penas y rabia Ay, 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 ay Mi pecho, mi pecho, mi pecho despedazado ¡Agarra el hombre! No fuera tan desgraciado No fuera tan desgraciado Ay, 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 ay Ay, cora, ay, cora Ay, corazón, si pensarás ¡Rico! Otra tengo a quien querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Ni tampoco es pretendida Y si tú eres encendida Para pedir Quédate con Dios ¡Ay, ay, ay! Feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios Que me voy y se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante ¡Feliz quédate con Dios! ¡Feliz quédate con Dios! ¡Feliz quédate! Otra tengo a quien querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Ni tampoco es pretendida Y si tú eres encendida, feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios, feliz, quédate con Dios Que me voy y se acabó Ay, ay, ay Ya no seré tu molestia, no Ya no seré tu molestia, ya no soy tu amante mío Ay, pícala triste El nuevo sabor de molestia Feliz, quédate con Dios, mi amor Ya no seré más tu molestia, no soy tu amante mío Vete con Dios, dormimos pedas y rabio en mi corazón Y yo, mi amor Uy, uy, uy Y yo, mi amor Y yo, mi amor Y yo, mi amor Y yo, mi amor